Hola a todos chicos, a ver si nos sale bien a la tercera, ¿no? Porque estamos tan cansados que nos está costando y todo grabar. Acabamos de comer, estamos aquí en un árbol que hemos pagado el aforo un momento a la tranquilidad a hacer una... a grabar y a contaros un poco cómo ha sido la ruta de hoy. La ruta de hoy digamos que ha sido de expedición. Había una senda aquí que se llama... ¿cómo se llama? Estacas. Estacas. Se me había olvidado el nombre. ¿Qué senda nueva? Estacas. Zonas nuevas vais a ver hoy porque también aunque no haya sido Estacas hemos ido por una zona que no conocíamos. Lo poco que hemos podido ver era bonito. ¿La senda cómo se llama? ¿La senda mata hombres? No lo sé, yo no me he quedado bonito. Creo que sí, impresionante. Ya veréis, es como un barranco, hay unas trincheras. Sí, las trincheras muy chulas. Chulísimas. Vamos, la ruta digamos que tiene de todo, ha tenido de todo. Pero sí que es un poquito más orientada hacia la del mountain. Para la gente que está empezando el enduro yo lo veo una buena ruta. Sí, parecía bonita. ¿Como que parecía bonita? Ah, porque no me he podido ver. Sí, sí, porque ya vamos ahí, además hoy ha hecho mucho calor. Sí. Hoy me hemos pasado bastante calor. Sí, pero muy bonita, sí. Muy, muy bonita. Así que nada, ruta que tiene de todo un poco. Vale. Y con una senda nueva. Importante, el track os lo pasaré, pero no es exactamente lo que hemos hecho, porque os quiero enseñar hoy en el track, por si queréis venir, la estacas, ¿no? La senda nueva. Pero bueno, os pondré un track para que podáis hacerlo. Así que nada, chavales. Suscríbete. ¿Ya la has metido ahí? Sí. Chao. Ahí se ven a todos pasando ya por el túnel, por bajo de la carretera. Vamos a ello. Da cosa pasar por aquí, ¿eh, Bego? Por si te encuentras alguna piedra. Ya empezamos una zona bien que plana y con alguna que otra subida. Técnica que hay que ir con cadencia y mirando bien porque hay bastante roca. Bueno, metemos ya en el barranco y como veis ya roca viva. Y hay escalones y hay que jugar más con la bici. Como veis ya, zona física. Pese a ir con la de bike y a ir jugando con la rueda. Sin la inercia de la bici por aquí es muy difícil pasar. Mirad, como veis hay unos escalones que se mete la rueda y aquí hay que poner pie a suelo. Mirad, hay rocas aquí que te clavas. Tramo. Como veis. Tira alero. Voy a bajarme. ¿Voy a intentarlo? No, no, no. Tira. Sí, mirad, aquí hay una roca que te clavas pero se puede hacer, ¿eh? Con técnica aquí se pasa. Aunque veáis que he trabado, a mí estas zonas para la de bike me encantan. Aquí. Divertido. Divertido no, divertidísimo. Esto con la de bike es una auténtica gozada. Os pongo esto simplemente para que veáis como ha llegado la primavera aquí y lo bonito que está. Esto es una gozada. ¿Te ha gustado este barranco, verdad? Sí, está muy chulo. Está muy chulo. Mirad, estamos aquí que vamos a meternos ya en sendero y que nos cuente un poco Juan Andrés. Esto es un GR, ¿verdad? Vale, sí. Esto es el GR7, ¿vale? Que atraviesa Andilla. Ahora estamos en término de Andilla, pero ahora acabaremos en término de chelva. Y vale, y este GR7 es muy curioso. Bueno, muy curioso. Pues porque este nace en Grecia. En Grecia. Y viene desde Grecia, por paralelo al Mediterráneo, por el interior. Entra España por Andorra y cruza toda la comunidad. Y nada, vamos a hacer un trámito de él. Y acaba allá en Huelva, creo que acaba. Perfecto. O sea, que si seguimos esto, ¿dónde acabamos? En Huelva. Pues nos vamos para allá. Bueno, va, a comer unos chopitos. Pues vamos, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá. Vamos, a tírale. Vale. Bueno, vamos a meternos ya en senda. En el GR, como dice Juan Andrés. Sendero entre pinos. Cuidado con la cabeza porque, eh, están bajos los pinos. O se me ve por algo propio, estoy acachando la cabeza. Se agradece mucho ir por un sendero así en junio, por el tema de la sombrita. ¡Qué pasada! Muy bien, muy, muy bien. Hoy sigue siendo uno de esos días que sigue recuperando el físico después de la cuarentena. Así que hoy vamos con mucha calma. Que no queremos hacernos daño. Y pasar el verano en casita, como el verano ha pasado. Y sobre todo lo que digo siempre, cuando no conocemos el sendero, siempre con mucho ojo y controlando la velocidad. Y ya la siguiente pasada ya la haremos con más conocimiento. Voy a ir la ruta a la larga y le he puesto a Bego la batería de 700 porque ella ha salido menos que yo. Y yo llevo la batería de 500. Para compensar, lo bueno de las de las Levo es que podemos intercambiarnos las baterías. Entonces en días como hoy, que estoy yo un poquito más fuerte que ella, porque he tenido oportunidad de hacer más ejercicio y prepararme, pues no la hemos cambiado. Ella va con 200 más de batería y ha subido un poquito las asistencias. Y así pues nos compensamos. Algo positivo de la bike. Estoy grabando esto y de verdad que estoy pensando que no os puedo transmitir lo bonito que es. La zona porque la estamos yendo ahora. Es un pequeño barranco con bastante umbría. Prácticamente ya, ¿no? Pero bueno, o sea, mirad lo que hay delante. Y rodando con amigos. Esto me está sabiendo a gloria. ¡Arriba, Bego! ¡Buena! Menos mal que tenemos allá a Ricardo. ¡Vale, Ricardo! Por cierto, este que habéis visto aquí detrás, Ricardo, uno de los que más trabaja, y el que me está haciendo la casa. Claro, le preguntaremos. Ricardo, Ricardo, ¿cómo va la casa? ¿La casa? A punto de terminar. En julio te veo aquí, comento. Es una pasada, sí. El terror de los hombres. El terror de los hombres. Mira, Héctor me lo ha dicho. O sea, me he olvidado comentároslo. El terror de los hombres. ¿Puedes tirar un poquito? No, tira, Bego. Pues esta ruta se llama el terror de los hombres. Y a mí me está sabiendo a todo lo contrario. Hacía tiempo que no descubría, porque yo de verdad os lo digo, estoy descubriendo bike trails. O sea, estoy aquí, voy a tener una casa aquí, y estoy descubriendo cada día sendas nuevas. Como veis, impresionante. Por supuesto, pues eso, terreno mediterráneo. Y luego pues ya la veis ahí delante, ¿cómo va? Pues como una moto. Mirad, estamos aquí en unas trincheras. Sí, sí, estamos en un par de días. Están todas las trincheritas aquí trabajadas. Dan la vuelta y ahí hay otra línea de trincheras. Que va hacia arriba, que es por el barranco del terror de los hombres. Se supone, se supone que el terror pasaría lo mismo que en la fuente de mata hombres. ¿Qué? Se ponían francotiradores a matar. Y por eso se llama la fuente de mata hombres. Anda. ¿No lo sabías? No lo sabía, pero mira, ellos también lo saben ya. Ah, vale. Yo te imagino que el terror de los hombres y el barranco sería por cuando me miran. Porque el nombre... El nombre... El nombre y trincheras... Lo dice todo. Bueno, pues nada, si venís por aquí, además de hacer la ruta, tenéis unas trincheras. Aquí las tenéis. Muy chula la ruta hasta ahora. Así que ahora vamos a subir y a por la siguiente bajada. Mirad, mirad qué sitio. Mirad qué pradera. Vamos a prepararnos para bajar. Vamos a ir, vamos a hacer discordia. Compañeros de Baitres Valencia. Se están trabajando duro para sacar todas estas sendas adelante. Equipazo. Vamos a ir, 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 vamos un poquito de espacio el terreno seco hoy me llevo una rama ahí me llevo una rama que divertido mirad chicos final de ruta tenemos ahí enfrente Igueruelas que se ve el pueblo estoy aquí con Juan y con Héctor de Valle 3 Valencia y vamos hoy a hacer una ruta por primera vez una de las sendas estacas que la acaban de terminar acaban de la semana pasada y nada vamos a ver que tal se da vamos a ver que tal se da a ver que nos encontramos tiene algún trozo más técnico con bastante pendiente y el final la mitad porque luego empalma con un trozo de pista y la volvemos a empalmar tiene ahí tres escalones curiosos pues vamos a ello vamos a ver que nos encontramos se llama las estacas porque aquel cingo de allá se llama las estacas aquel de allá la peña de las estacas se llama la peña de las estacas pues nada vamos a como dice Juanvio vamos a desvirgar una senda vamos a ir poquito a poquito que es la primera vez que lo hacemos como siempre como siempre poco a poco la primera vez modo bajada vamos a ello estacas estas sendas como comprenderéis conforme se van pisando van mejorando están recién abiertas y están aún muy blandas como veis la última senda de hoy es una senda que estamos haciendo muy lento porque digamos que es de chequeo de que todo esté bien antes de abrirla y ir apuntando las cosas que hay que mejorar ahora vamos que tenemos a Héctor cuadriceps no 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 que quieres que te haga tienes que hacer estirarme el pie para allá vale vale hasta que tu me digas tira más tira más vale hay 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 hostia hostia no va a salir confinamiento hostia no necesito arreglarme queda poquito ya Héctor si pero es que ahora viene lo viene lo jodido viene lo jodido podría arreglarme pero el problema está que si ojo como veis aquí lo que estamos haciendo hoy es ir muy calmados viendo bien las zonas para tener claro que cosas hay que ir mejorando tiene eso aquel eh wow es que hay que limpiar un poco porque es muy contrapedaltado y se hace difícil el pedaleo vamos a seguir bajando buen escalón oh entre árboles wow wow guayas que a los naikos por aquí no tiene nada no? vale por aquí y ahí a la salida tienes una un escalón levanta piedra para el escalón veis está poco pisada y me has llevado allí al error ya tenemos el pueblo de hieruelas a la vista bueno como veis en el fondo ya hay hieruelas estoy hoy apaleado entre el calor la ruta y sobre todo el tema del aislamiento sin hacer ejercicio estoy hoy apaleado bueno chicos ya de vuelta a hieruelas tenéis el track de la ruta aquí abajo como sabéis os he dado la recomendación de ir con mucho cuidado sobre todo con las sendas nuevas que no conocéis así que nada chao chavales si os ha gustado suscribíos y nos vemos en la próxima chao chao chau chau